La ciudad que solo era un polígono industrial, ahora el Kos, es el corazón de la escena artística de Dubai. Pero hay más que arte de clase mundial escondido detrás de las paredes de este almacén. Donde hay arte hay vida y aquí la vida es vibrante. Casi todas las empresas en el Kos tienen un giro emocionante, desde el café Ryder, una cafetería que también es una tienda de motos, hasta Mirsam, una fábrica de chocolates que también prepara un delicioso café y que se encuentra en el centro artístico del barrio, en la avenida Alcercal. Por estas calles puedes descubrir tus propios talentos ocultos en talleres inspiradores. En Ulala podrás crear tu propia fragancia o justo al cruzar la calle puedes tomar clases de arte en el Jamjar. Tenemos un taller llamado creatividad intuitiva que combina la meditación y el arte. Usamos todo tipo de materiales y hacemos un poco de meditación para empezar, así que todo el mundo está realmente relajado durante y después de la clase. Si prefieres ir de compras, las opciones de venta al por menor van desde las boutiques independientes hasta las salas de exposición de un museo como el famoso Nostalgia Classic Cars. Incluso puedes invertir en un coche clásico como este. Este Mercedes-Benz 190 SL Roadster es parte de la colección actual que incluye algunos de los mejores modelos clásicos de Rolls Royce y Ferrari. Y por supuesto, si estás en el mercado del arte, has venido al lugar correcto. Casi todo lo que hay en las paredes está disponible para la venta, así que puedes encontrar el recuerdo perfecto.